¿Qué hay adentro de ese misterio? Básicamente lo que hacemos es que la sal actúe como horno. La sal se va a humectar con un poco de claras de agua y al meterlo al horno, como esto se cocina y se da. Y se vuelve un poco de... Se hace como un horno donde todos los sabores del pescado, la hierba que le pongas adentro, todo queda ahí. ¡Qué rico! Antes de romperlo... ¿Se hace para pescados enteros o se puede hacer, por ejemplo, para filet? Pescados enteros. Bien. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la piel, las escamas, todo. Esto va a hacer que no absorba más sal de la que necesite. Perfecto. Dentro de este horno absorbe la sal que necesita entre la piel y se va desgrasando también todo lo que es la catinga, que le decimos el gusto feo y demás. Se va ahí. Que tiene la boga, que es un pescado de río y que es más grasito. Depende de dónde. Si son bogas que están en lugares o de arena o de piedra, son bogas mucho más suaves. Ah, no lo sabía. Bueno, ¿habría si la gente puede ver qué hay adentro? Antes de romperlo, acá tiene como una chimenea, donde lo vamos a usar como tester para ver si está cocido el pescado. Perfecto. Si ofrece resistencia, está crudo, hay que dejarlo más. Bien. Es un solo tiro, por eso. Ok, si entra blandito, quiere decir que está cocido. Muy bien. ¿Vamos? Uy, sí. Martillo y todo se trajo. Genial. Tiene que quedar duro, ¿sí? Eso está re caliente. Está bastante caliente, sí, sí. Entonces, ahí vamos. Sí. ¡Guau! Ah, espectacular. Todo entero, entero, entero. Se saca la sal que está alrededor para que no caiga dentro de la carne. Sí. Sí. Genial. ¿Y se puede sacar sin romper? Porque la carne debe estar cocida. Se puede sacar. Se puede sacar. Hay que tener más cuidado. A ver si ahora probamos de levantarlo. O como lo iba a suceder, ¿eh? No quiero cambiarte el repertorio. Se desarma, el pescado se desarma. Claro. Mirá lo que es. Genial. Vamos a hacer una prueba. Sí. La cabeza, ¡guau! Se desarma todo. Se desarma. Muy bien. ¿Eh? Es una manteca, dicen acá. Divino. La idea es servirlo entero. O sea, lo que hacemos es sacar la piel. Sí. Y ahí vamos a sacar los lomos. Viene con espina. Este tipo de pescado. Si es un pescado de cuero, no tiene espina. Un magro, un crubí. Claro. Siempre, obviamente, cuidando los tamaños. Pero eso no tiene espina, por ahí es más fácil hacerlo. Bien. Pero... La boga tiene doble espina, ¿no? Tiene esa espina loca. Esa espina nígriga que es bastante... Sí. Difícil de sacar. Y mirá, cortás ahí por arriba del espinazo, ¿no? ¡Guau! Mirá cómo sale la piel. Increíble. Divino. Ahí está. Divino. Si querés, veamos un poco las guarniciones con las que lo vamos a servir. Vamos. Totalmente. Y después la sirve y la corta, pero ya te diste una idea que va a ser esta boga a la sal Julián Barreiro. Muy bien. Arranco. Vamos, primero vamos a blanquear unos espárragos. Sí. Ya adelanté algunas cosas, arvejas y demás. Perfecto. Quería mostrar solamente que esto lo ideal es agua con un poco de sal. Sí. Hervirlos un minuto menos, que siga crocante. Perfecto. Si no como que se pone marrón, todo lo que sean arvejas, habas y demás es una pequeña blanqueada y agua fría. Fíjate, agua caliente. Agua hirviendo. Ah, ya, la agua fría después. Y después agua fría. Bien. Y le dejaste, o sea, la parte de la punta del espárrago y un poquitito más. Sí. Lo otro lo guardé. Lo otro sí lo vamos a cocinar un poco más, que es donde está más la fibra de los espárragos, por ejemplo. Eso lo comés con una vinagreta, así como lo comíamos en casa, se come hasta el fondo. Te quedás con los pelos en la mano. Perfecto. Y ahí, ¡guau! Esto ahora lo dejamos que se enfríe y lo escurrimos. Perfecto. ¿Qué más? Voy a, por otro lado, vamos a ir con lo que nos va a ayudar a hacer la vinagreta, es un agua de tomate. Muy bueno. Algo muy simple que no se hace. Perfecto. La idea del agua de tomate es procesar el tomate con los condimentos que quieras. Yo le puse un poco, le vamos a poner un poco de lemón grasa, albahaca, ajo muy poco, cuidado porque se va también. Perfecto. Se procesa, se congela y después lo pones sobre un paño, como está acá, y va a ir soltando todo el agua. O sea, esto que parece una esponja es... Sí, esto es tomate procesado. Tomate procesado con esas hierbas que dijiste, ajo, lemón grasa y albahaca. Sí, ¿ves? Queda un agua. ¿Y por qué se congela? Se congela porque esto ayuda a que se separe, se disocie el agua de lo que es la pulpa, la parte sólida del tomate. Perfecto. Y ahí, con esa agüita vas a hacer una vinagreta. Con esto vamos a hacer, si llegamos, dos salsas para acompañar, ¿sí? Ojalá que lleguemos y vos la puedas anotar para hacer para las fiestas. Acordate que todo lo que está haciendo Julián es una oportunidad para hacer algo diferente en Navidad o en el Nuno, así que aprovechémoslo. Vamos con esto. Nunca usamos lemón grasa en el programa casi, así que mostralo. Lemón grasa, cedrón paraguayo, tiene varios nombres. Hay otro que es como forma de pasto, pero el sabor es el mismo, es como una cosa limonada muy fresca, está bien para los calores que vienen. Durito, es duro. Es duro. Parece un puerro, pero mucho más durito que el puerro. Pero el olor es bastante intenso, fuerte. Bien, ponemos un poco de lemón grasa. Sí. Los que no consiguen lemón grasa, lo hacen sin lemón grasa, ¿no? Lo pueden hacer con, a ver, está el cedrón, el árbol, que se consigue en verdulerías y demás, se lo traen. Perfecto. ¿En corriente se toma mucho tereré en esta época? Se toma mucho tereré, también tomamos mate. A ver, ayudame acá con esto. Sí, yo te ayudo. Mira, este y este. Ahí está. Bien. ¿Y pones algo para que sea más fácil de licuar? ¿Le podés agregar agua o no? ¿Mejor no agregarle ningún líquido? No, 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 porque queremos que sea a gusto a tomate. Tomate puro. Sí. Muy bien. Tomate, hierbas y al freezer. Esto, así como está, lo ponemos en un bowl, en, no sé, en las casas, lo pueden poner en cubeteras y tenerlo siempre listo, sacan cubitos para la preparación que quieran, lo que sea. Perfecto. Yo lo tengo como en bolsas, las de freezer, las que se cierran. Bien. Al freezer. Y eso en el freezer como que se oscurece, se va oxidando. Se oxida un poco y demás. Igual no importa porque lo que queremos es esto, agua. O sea, de un cubo rojo queda agua transparente. Muy, pero muy bien. Me están informando acá, Juli, no sé si vos lo sabés, que el Tereré fue declarado, ¿cómo es? Patrimonio inmaterial de la humanidad. Muy bien. Bien merecido. Me alegra, sí, nos alegra mucho y el chamamé también nos dice acá, claro, que tenemos una misionera y vecina del litoral, Juli, Glaiz. Tantas, me ven aguantando pidiendo la receta, lo cual vengo como de las corridas. Glaiz, es lo más, Glaiz, es lo más. El agua de tomate lo dejamos que se haga. Perfecto. Mostramos cómo hacer el pescado y volvemos a las guarniciones. Dale, dale. Cómo hacer un pescado a la sal. Vamos a hacer la masa, digamos. Sí. ¿Cuánto de sal gruesa tenés ahí, más o menos? Y acá hay unos 4 kilos. Perfecto. Esto varía según el tamaño del pescado, obviamente. Por eso no pasé receta. Un poco de claras de huevo. Sí. Ponemos poco, más vale que nos falte, a tener que estar agregando después más sal. ¿Y esto qué era? ¿Agua? Agua. ¿Qué función cumple la clara de huevo acá? Va a ayudar un poco a ligar, a sellar más esto. Se puede hacer solo con agua. Se puede hacer una versión un poco más. Claro, el que tiene agua se desmorona más la sal, ¿no? Claro, o sea, se puede desarmar un poquito más. A mí me gusta la clara porque lo hace mucho más compacto, ¿no? Puede ser que si no tiene la clara y se desmorona más, a veces te molesta un poco la sal porque es difícil de sacar el bloque de sal y se puede quedar muy salado. Pero también va a ayudar a hacer, tengamos en cuenta que tenemos que hacer un horno. Sí. Como un horno de barro. Perfecto. Entonces necesitamos que algo lo selle, que se cocine y se selle por otro lado. Muy bien, muy bien. Entonces, 4 kilos de sal, claras, un poquitito de agua para hacer esa masa de sal. Esta técnica también se usa para otras carnes, ¿no? Se puede usar, yo he visto hacer pollos, hacer de todo. Totalmente. Lo que cocine se va a ir encogiendo y se va a despegar de la sal. Perfecto. Sobre todo si es algo que tiene un poco de grasa y demás, esto se despega, se achica y queda solo, queda en ese horno. Muy bien, muy bien. Ahí, papel manteca abajo. Para que sacamos esto. ¿Qué? ¿El papel manteca lo pones para que no se pegue? No, no se pegue tanto, después puesta un poco en la base. Total, previsor, estamos viendo imágenes, Juli, no las podemos ver acá, pero estamos viendo imágenes de Curzú Patián. Ahí está. Así que los pagos de Julián. En un oriando por allá. ¿Ah, sí? ¿Te puedo decir? Vacaciones. Bueno, qué bueno. ¿Cuándo te viniste para Buenos Aires? Yo estoy hace más de 4 años ya. Entonces vine, me salió la oportunidad de trabajar con Germán y bueno, no lo dudé, rajé. Le mandamos un beso muy grande a Germán Martitegui, con quien trabaja Juli Barreiro. ¡Gran chef argentino! ¿Y ahí? Bien, la boga, sí. ¿Cómo elegís una buena boga? Hay que ver el tema, con todos los pescados, siempre ver el tema de los ojos, las agallas, que sea un pescado fresco. A mí me llegó congelado. Claro. Tiene un viajecito. Sí, sí, claro. Obviamente todos los pescadores siempre tenemos un pescado en el freezer para cuando sea la ocasión. Pero hay que ver esos puntos, que la carne sea firme, tocarla. O sea, si pones el nido y se hunde, no va. No va. Este es espectacular y le agradecemos a los amigos de Pescaerías Norfish por brindarnos los mejores pescados y mariscos para cocinar en el programa. Seguilos en sus redes sociales. Y está eviscerado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es el cero, pero... Y mirá. Sí, hay que sacarle. Vamos a meterle, como te dije, todo lo que está dentro de esta sal va a circular y va a perfumar. Entonces le ponemos un poco de tomillo, salvia. Sí. Esto va a quedar dentro de este horno perfumando el pescado. Perfecto. Él lo tapaba. Y cerra millete. Es importante tapar todo el pescado. Perfecto. Si no, el calor se pierde. No tiene que haber huequitos. No es que le dejas, uy, esta, la cabeza afuera porque te parece que queda linda, ¿no? No, no, no. Ahora te voy a mostrar igual. Vamos a hacer como un... Una chimenea, ¿no? El agujerito ese, chiquito, lo más chiquito posible, si lo pueden evitar. Perfecto. Pero es para controlar, que esté cocido, ¿sí? Perfecto. Como te dije, es un solo tiro y si no... Me gusta eso, un solo tiro. Imagínate que lo abrís y está crudo, si no... Está complicado. Prende el horno. Y ahí le hacemos el agujerito chiquito. Bien. Después lo pinchás con un escarbadiente, con lo que sea. O sea, con el dedo le haces un agujerito que es tu ventanita para saber que está listo. Como el afilador de queso que le hace ese agujero al queso. Perfecto. Vamos al horno. Comfinador, al horno. ¿Horno a qué temperatura, Juli? Horno fuerte. Este está a 280 grados. Está, está que tela, como decimos. Perfecto. Y vamos a aprovechar que este horno tiene un ahumador. Sí. Acá se puede ver. Sí. Le vamos a poner unos chips de quebracho blanco. Perfecto. O sea, que tenga... ¿Y va a llegar el gustito ahumado a pesar de la sal? En un ratito creo que nos vamos a ahumar nosotros también. Ok, perfecto. Ponemos esto, la sastilla, la mandamos al fondo y en un rato va a empezar a quemarse. ¿Y cuánto tiempo más o menos estimás que va a estar el pescado ahí adentro? Pescado este es chico, va a ser a esa temperatura 20, 25 minutos. En un horno de una casa, ayer probé la receta. ¿En un horno de tu casa? No, no viene pelado. Muy bien. Lo ponen en el horno de casa, horno al máximo, estuvo 40 minutos. Perfecto. O sea, hay varias misis y sus temas de qué temperatura tenga tu horno, cómo es tu horno y qué tamaño tiene el pescado. El que no consigue boga o por ahí no le gusta por gusto personal, lo puede hacer con cualquier otro pescado entero. Entero. Con piel. Recomiendo mucho, si no quieren pelear con espinas, los pescados de cuero, digamos, de piel. Perfecto, como el surubí, ¿no? Surubí, bagres, hay muchos pescados que se consiguen acá que son de piel, digamos, de cuero. Perfecto, perfecto. Bien, seguimos con las guarniciones, está buenísima. Vamos con las guarniciones. Tenemos espárragos que los blanqueamos. Sí. Tenemos habas, arvejas. Perfecto. Vamos a ir poniendo todo en un bowl. Dale. Así lo vamos a ir. Habas, arvejas, todo eso ya precocido. Sí, yo lo adelanté un poco, pero simplemente lo que hacemos es blanquearlos en agua hirviendo, cortarle la cocción y nada más. Perfecto. Tenés un, o sea, mucha verdura de estación y me imagino que en el restaurante tienen menú de pasos tienen que estar todo el tiempo. Y se va renovando mucho. Sí, sí, es muy importante usar cosas que estén en el momento porque esto hace que no tengas que hacer nada. Un vegetal de estación es así en el punto. Bien. Ahora tomates hay de todos los colores, formas hay que usar tomate. Está bueno eso de usar cosas de estación porque no necesitan mucho proceso. Perfecto. Tenemos habas, arvejas, espárragos blanqueados. Sí. Esto va a ser parte de la guarnición. Y por otro lado, vamos a hacer un puré de arvejas para acompañar esto. Qué rico. Con las cervejas cocidas también, obviamente. Cocidas, las voy a entibiar un poquito nomás. Perfecto. Sí. ¿Por qué las entibias? ¿Qué va a ser eso? Al duda más, al momento de procesarlo van a estar más tiernas. Perfecto, es bárbaro. Bien. ¿Qué más tendrá este purécito? Esta receta es muy rica. Muy rica. Y el agua de tomate con la que ahora va a hacer una vinagreta. El agua de tomate es rica sola también. Es rica sola. Es algo bueno para tener siempre. Sí, totalmente. Bien. Entonces, arvejas calentaditas, cocidas. Bien. Ahí. ¿Por allá? Sí. ¿Y con qué condimentás el puré o con qué lo vas a hacer? Ah, para que te ayudo. Ahí está. Bien. Vamos a ponerle un poco de jugo de limón. Sí. Va a ayudar a que no se oxide, va a hacer que esté más fresco también. Muy bien. Perdón, no uso mucho las manos. No, pero todos los cocineros usamos mucho las manos y es lo normal y por eso nos lavamos las manos muy seguido. Bien. Limón, arveja. Sal. Sal. Bien. Y un poco de aceite de oliva para ayudar a emulsionar esto. Perfecto. ¿Cómo era esto? Era primero este, este y este. Ahí está. Ahí vamos. Excelente. Aceite de oliva para emulsionar y tenemos un purecito de arvejas muy, pero muy rico. Ahí va a agarrar, ahí va a agarrar. Vamos a ponerle un poco del mismo agua de cocción. Sí, que de eso oliva también tenemos, ¿eh? Para después. Ahí va. Bien. Y si eso, siempre me desechas un poquito. Perfecto. Estos tomates son la gloria. Vino un productor de tomates esta semana, una productora de tomates esta semana. Y ustedes también tienen vínculo muy seguido con los productores en el restaurante, ¿no? Claro, nosotros tenemos... Bueno, nosotros. Germán tiene un proyecto, se llama Proyecto Sierras. Sí. Es un proyecto que lo que se hace es recorrer todas las provincias de Argentina. Sí. Buscando productores con los que ya se trabaja hace muchos años y tratando de encontrar productores nuevos. Bien. Pero que en general tiene producciones muy chiquititas. Claro, entonces generamos un vínculo que se mantiene durante todo el año. Claro. Estén produciendo o no en el momento. Tratamos de mantener, siempre los llamamos, vemos cómo están. Claro. Y esa es en medio de tu tarea seguramente como jefe de rutina. Y a mí me tocó un poco esa parte, mantener el contacto y ir teniéndolo un poco al corriente de qué está pasando, de qué viene, cómo están. Claro. Está buenísimo, la verdad que está buenísimo porque salgo bastante de la rutina. Claro. Soy medio, medio. Otra vez, otra vez, para. Ahí está. Y ahí. Ahí va. Y en ese contacto, ¿qué les va preguntando? ¿Cómo viene la cosecha o la siembra? ¿Cómo vienen los productos si quieren otra cosa? ¿Qué es lo que van hablando en ese vínculo? Bueno, pasan cosas muy lindas. El otro día un productor, por ejemplo, se puso en contacto agradeciendo, muy emocionado de unos videos que se habían hecho. Sí. Y nos explicaban, a veces los productores del interior nos sentimos como un auto que está parado, que está en una coltera. Y estas cosas nos movilizan y nos dan fuerza en buscar y no quedarnos quietos. Claro. O sea, están súper agradecidos. Es algo muy lindo que se muevan y vayan, que se motiven por hacer algo nuevo, distinto, tratar de llegar. O sea, el problema de los productos es llegar a las capitales, a las grandes ciudades. Totalmente. Tienen cosas increíbles, pero no llegan. No llegan, no llegan. Bueno, mientras seguimos, porque tenemos poquito tiempo y se vienen unas donas navideñas con Luciano García, siempre invitamos a los productores que están viendo cocineros argentinos de cualquier lugar de Argentina que se comuniquen también con la producción de cocineros, porque nada nos gusta más que difundir su trabajo y si tienen algún producto nuevo, incluirlos de alguna manera. Y nosotros también somos como una ventana para mostrar a esos productores, así que te invitamos si lo estás viendo. Agüita de tomates. Agüita de tomates. Sal. Sal. Un poco de pimienta. Sí, acá. Uy, no. ¿Viste? Casi tiramos. Este cable algún día iba a causar un accidente. Justo a mí me traigo. Nosotros nos tropezamos todo el tiempo, eh, olvídate. Bueno, sal, pimienta. Un poco más de limón. ¿Tiene acidez el agua de tomate? Tiene la acidez. Es de, si pones un tomate más verde va a tener más acidez, obviamente, pero es como comerte diez tomates juntos, muy concentrados. Muy bien. Ahí. Sal, pimienta, hay que salarla bastante. Perfecto. Porque esto va, eso no tiene nada. O sea, hay que salarla porque esto tiene que ayudar a salar el resto. Muy bien. Y aceite. ¿Tenés alguna proporción, Juli, que recomendás para esta vinagreta? No. A ojo. Por lo general, las vinagretas y demás son dos, tres a uno, aceite y parte básica. Muy bien. Y ahí vas agregando de a poco tipo mayonesa. Claro. Qué rico esto, por favor. Hacete una vinagreta diferente para Navidad. Y a la espuma que hace. Estamos bien, creo. ¿Está bien? Bien. Probó, aprobó y acotinandamos. Muy bueno. Y ahora, me muero por ver cómo sacás el filet de la boca de ahí. Pero emplanta tranquilo. Vamos armando acá. Sí. Sacó el cuero como si nada, se despegó solo. Una porción un poquito más grande que en el restaurante. Sí, sí, sí. Vamos con eso. Esto va a ayudar a que le va a dar como intensidad al puré. Por eso está. Bárbaro. Si lo querés más liso, lo único que tenés que hacer es tamizarlo con un rolador y listo. Perfecto. Boga. Boga. A la sal. Bien. ¿Vas al medio para esquivar las espinas? Vamos a decir, si las espinas van a estar en esta parte del lomo. Vamos a ponerle el nombre de Chac en la esquina. Dale. Cómanlo con un pancito al lado. Esto se come también. Bien. Se caranchea. Uy, qué rico. Queda súper húmedo. Lo posible, arriba de un cartón se puede caranchearlo en un campamento. Sí. Así se hacen corrientes, ¿no? Así se hacen corrientes. Se caranchean los pescados. Les quiero mostrar una cosa, pero les saco todo a la parte de arriba. Sí. Guau. Tremendo. Tremendo. Es la... Ay, no, cómo sale. Claro. Ya cómo sale. Esta es la idea. Esto es lo que tiene que pasar. Divino. Si no pasa, estamos complicados. ¿Qué quiere decir si no pasa? Que se está cubriendo todavía. Claro. Perfecto. ¿Dónde está el gatito? Esto es re dibujito animado, ¿viste? Este... Esto por un lado, vamos con la parte de la ensalada. Sí, este pescado tiene una pinta tremenda. Saladita verde. Guau. Muy rico. Y lo otro, que me estoy olvidando. Sí. Unos tomates. Vamos a aprovechar ya que estamos con el tema tomates. Totalmente. Con esos tomates divinos. Ahí. Ah, y tenés unas papitas. Tenemos unos papines. Ahora vemos cómo estamos y los agregamos o no. Bueno, lo que nos digan acá también, vos, Lu, guianos. Ese tomate está buenísimo que cuentes, porque la gente por ahí lo ve y dice, ¡Uy, ese tomate está reverde! No, no, no. Hay tomates negros, hay tomates verdes. Blancos, atigrados. Este tomate está maduro. Totalmente, sí. Está perfecto. Hay un montón de tomates que van a encontrar en mercados, en distintos lugares, que hoy, por suerte, hay muchos, Feli, así más de pequeños productores. Sí. Así que está bueno que los usen, que salgamos un poco del tomate rojo, perita y nada más. Que es todo igual. La semana que viene tenemos una nota de tomates, que estuvo haciendo Juan y con la UTT, así que no te lo pierdas, que vamos a aprender un montón también. Ponemos un poco más de la vinagreta arriba. Sí. ¿Sí? Esto por un lado, no sé si estamos a tiempo de la otra parte. ¿Estamos a tiempo de hacer las papinas? ¿Vamos rápido algo? Rapidito podemos. Bien, lo que hice acá es exactamente lo mismo que con el pescado. Sí. Ah, mirá. Yo creí que era un pescadito. Mirá, ese martillo es espectacular. Pero con papines. Muy bueno. Se puede hacer con cualquier verdura, remolacha, zanahoria. Por lo general hay que tratar el zanahoria, esas cosas, sí, que tienen piel, que la va a proteger. Si no tiene piel, como el pescado, como una papa y demás, va a quedar muy salado. Muy salado, perfecto. Una selga, no. Lo que hice acá es, lo vamos a ir rompiendo un poco. Poner los papines y le puse un poco de tomillo suelto y demás adentro de lo que es este hornito que se armó ahí. Muy bueno. Vamos a usar la misma agua de tomillo. ¿Tengo un vaso de la licuadora? Sí, ahí la trae o un mixer. Acá, ahí dejamos esta, dejamos esta. Sí. Entonces, sacándole la sal por afuera, ¿no? Sacando el exceso. Adentro no, o sea, chupó por afuera la sal. Perfecto. Sacamos el exceso. Qué rico. ¿Y las papas cuánto tiempo hay que calcular más o menos? Y estas estuvieron 15 minutos. A un horno muy fuerte es muy poquito lo que tarda. Son chiquitas. Son chiquitas. Y se viene un secreto. Ahí estamos. A ver, con el agua de tomate también, ¿no? Con el agua de tomate, pero digamos que esta es la versión para novia. Bien. Más suave. Ah, porque esta se viene con ajo, me parece. Esta viene un poco más... Bien, bien, bien. Perfecto. Más heavy. Acá somos muy fans del ajo, ¿eh? Bien, vamos con ajo entonces. Sí. Ajito fresco. Ponemos un poco más del agua de tomate. Sí. 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 Agarra ahí. Bien. Ya que es eso... Lo único que vamos a hacer es emulsionar esto... Sí. Con aceite de girasol, sal, pimienta. Mirá. Y después le ponemos alguna hierba. Podemos poner eneldo, tomillo, lo que sea. Qué rico. Es como... A ver, rico. Y queda textura mayonesa, ¿no? Claro. O sea, para que la gente se lo imagine un poco en casa. Ahí está. Bien. Una mayonesa vegana, digamos. Está buenísimo para mayonesa vegana con ese gustito del ajo. ¿Y qué es lo que funciona ahí como agente emulsionador? El aceite. El aceite va a hacer. El aceite es lo que hace que se forme esta... Bien. Seguro ahora no sale, se va a cortar porque esas cosas pasan. No sabés la cantidad de alioli que se nos cortaron acá en vivo. No vas a hacer el primero, Puy. No vas a hacer la gracia, no la haces. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bien. Tengo una hecha igual. Igual tiene una hecha. Siempre hay que tener en televisión. Por eso se dice, bueno, acá tengo el adelantado. Tenemos muchos así en este sentido, por supuesto. Ahí. Entonces, agua de tomate y ajo y aceite. Ajo, aceite. Y a lo último... Cambian de sus áreas hasta que emulsione. A lo último, claro. Y a lo último le ponemos las hierbas picadas. Exacto. Ah, sí, va a llevar bien. Uy, acá hay una lluvia de ajo y cosas. Sí, sí importa. ¿Y a dónde está el sapucay? ¿Ese no? Todavía no, pero estoy tirando por todos lados. Así que... Yo puedo ir mostrando cómo queda. Mientras vos emulsionás, tranquilo. Para que la gente en casa vea la textura que tiene, el gusto a tomate que tiene. ¿Ves? ¡Qué espectacular! Y para las papas está buenísimo. Sí, tiene como una textura entre crema, mayonesa, pero de agua de tomate y aceite. No te preocupes. Déjalo ahí, déjalo ahí. Sabés que a mí me resulta más práctico el mixer también para... Sí, puede ser por ahí porque es toda cantidad no agarra. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces... Delicia. Esto va a una fuente gigante. Lo puede hacer con papas grandes, cualquier cosa, ¿sí? Me encantó. Lo voy acá. Y lo último que le ponemos arriba son unas alcaparras, ¿sí? Que dan un poco de crocantez, están fritas. Muy bueno. Las blanqueamos desde agua fría para que saquen un poco el exceso de sal y demás que no sean tan fuertes. Bien. Y listo, vamos acá. Qué rico las alcaparras frías y lo re aplaudimos a Julián Barreiro que se pasó con esta receta.